Me tocó estar en Italia y cuando me dijeron la posibilidad de venir a Boca, no lo dudé. Y bueno, la verdad que es un paso importantísimo para mi carrera. Creo que fue fundamental que te quiera un entrenador ya hace un tiempo y por distintos motivos que no se haya dado, creo que llegó un porcentaje importante el entrenador. Después, obviamente, como repetí recién, los directivos hicieron también un esfuerzo enorme y bueno, convencerme no porque no hay que convencer a nadie para venir acá. Dije que no quería hablar del tema Vélez porque en su momento, por un tema relevantario, Vélez tenía la chance de que yo pudiera jugar en Vélez. Nada, no quiero hablar de Vélez porque hoy estoy viviendo, estoy disfrutando de este mundo que estoy viviendo acá en Boca y bueno, y el tiempo lo va a decir. Obviamente, creo que lo explicaron un par de dirigentes de Boca que en su momento Vélez tenía la prioridad y la tuvo y bueno, si la tuvo hoy estoy acá en Boca. Decirle a los hinchas que bueno, que obviamente como me tocó estar en otros equipos y saben la manera de que juego, lo voy a dejar todo para, en este caso para Boca y obviamente, claro, al ser delantero voy a tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles. Mi forma de jugar encaja perfecto en el mundo Boca, ¿está bien? Entonces, siempre fue un anhelo poder jugar en Boca y hoy se dio, gracias a Dios hoy se dio. Y bueno, hoy ya disfrutando de todo esto, de todo este mundo, como lo dije hace un ratito, estoy más que contento y ya estoy totalmente enchufado para poder jugar. Nosotros aceptamos las disposiciones de FIFA y lo que no ha dicho la Comegol y el jugador está encripto solamente para jugar la Copa Libertadores en este semestre. Santiago se va ahora, terminamos la conferencia de prensa y ya sale para Tandil para hacer la cena allá, incorporarse. Y si terminamos hoy a última hora, mañana a la mañana con Les Demas, irá al mediodía y lo presentaremos, viajaremos a presentarlo allá en Tandil. No va a haber ninguna incorporación más, la institución hizo un gran esfuerzo económico-financiero para traer lo que el técnico nos solicitaba, un número 9 y un número 8 como prioridades. Gracias por ver el video.